Aficionados de la Unión Deportiva en Tenerife y del Tenerife en Gran Canaria llegan los derbis y todo se cambia. Hay jugadores, eso sí, a los que esta metamorfosis les dura mucho más que 90 minutos. Esta vez son Michael Mesa y Tyron, un Gran Canario en Tenerife y un Tinerfeño en Las Palmas. Dos jugadores con los que hacer este pequeño juego de intercambio. Siempre vistiendo la camisa de Las Palmas y ahora es muy bonito vistiendo la camisa del Tenerife. Ojalá marcara y sirviera para que el equipo gana el derbi. Un juego de intercambio tantas veces repetido entre profesionales nacido en islas tan próximas. Yo soy de Tenerife y soy más canario que nadie, pero qué me voy a decir. Michael Mesa quizás lo viva con la distancia de un jugador que en el Heliodoro nunca escuchó su nombre. Vestido de blanque azul, salió siendo cadete del Tenerife y ahora se enfrenta a su primer derbi. Yo no he jugado ningún derbi porque no había estado en Tenerife ni en Las Palmas. Un partido bonito al final, sobre todo por la familia. También habla de familia y de amigos Tyron, aunque su vinculación con la Unión Deportiva Las Palmas con la que llegó a debutar en primera le hace recibir mensajes contradictorios de su entorno. Un poquito dividida la familia, los más llegados a mí quieren que gane el Tenerife y los amigos que son más de Las Palmas quieren que marque yo, pero que gane Las Palmas. Son solo dos jugadores de distintas islas. Soy de Tenerife, jugo toda mi vida jugando en Las Palmas. A los que le toca vivir el derbi con una mirada más allá de sus raíces. Ponte en mi lugar, por tan solo un momento. Ponte en mi lugar, entra en mi pensamiento. Ponte en mi lugar y sabrás lo que yo siento. Porque...